Muy buenas a todos, en este vídeo de Pokémon League Crystal os voy a mostrar cómo llego hasta Lago de la Furia, ¿vale? Bueno, salimos de Ciudad Iris y vamos hacia la ruta 42, quiero recordar, sí, es la 42 A ver... Ah, esta música es intristecente, se me entristece muchísimo Aquí podéis encontrar algo, creo que aquí salió un Suicune Es que parece Suicune, pero no, no sale aquí No va a plantar nada, que ya me sé yo lo que pasa Anda, esto es buena La guía de Espíritu Vestil me dijo esto Bueno, la guía de Espíritu Vestil me llevó hasta aquí Porque aquí estaba esa torre Sí, tienen guerras a revivir Es como máximo revivir, pero os quita un poco de... Os quita un poco de felicidad, no sé Hábase A ver, vamos a salirnos de aquí Intensamos Furze Los Pokémon tan se atrapados, vamos a ver el potencial que tienen los tuyos Vamos a compararlo con los míos A ver, vamos a hacer puñetrueno con este Quillfish Ya está, vencido de un golpe Facilísimo Gané a este pescador Muy fácil Y seguimos por ruta A ver qué tiene este Hey, this is my second place You're lost, you outsider Joder Joder Ese tío lo quiere todo para él, eh Incluyendo mis ataques de Asquas que lo van a quemar Un Nidorino Vamos a hacerle lo mismo A atacarlo con Asquas Esto ayuda a sonarme Ya está Su piedra anular, vale Muy bien ¿Qué es esa forma de piedra anular? Hubiera evolucionado en un En un Nidoqueen y en un Nidoqueen Sus Pokémon, ¿verdad? Pero eso no importa Lo hubiera vencido igualmente Bueno, este tiene un equipa fácil Un Diglett Es que Es para cachondear de la risa Un ataque y hasta afuera Un Dactrio Triple Pene Como El Dactrio que tengo yo en el HearthGold Que lo llamé triple pene Jeje Es buenísimo Yo me decía en los comentarios constantemente Que ese Nick lo petaba Triple pene Buenísimo Ah, sí Este tío nos vende una cosa Quiero fetas Como en el Mario Bros Pero si son piedras A ver Este tío que tiene El experimento ha funcionado Hostia Están Involucionando Nuestros Manny Carps A ver Una Galletas lava Es verdad Aquí no te dan caramelos furia Te dan Galletas lava Pues vamos a hacer esto Una y otra vez Muy útil ¿Cuántos tenemos ya? 10 Bueno, no está mal del todo Vámonos hacia el lago de la furia Y a ver Ese tío Vamos a ver lo que tendrá Puede hacer Unos cosas con sus Pokémon Es muy divertido Sí Joder a Pokémon es muy divertido Que me lo he pasado de puta madre Ahora mismo A ver Tiene un San Siu A nivel 19 Pues vamos a utilizar Asquads Para vencerlo Ya está vencido Así de fácil Ahora tiene un Graveler Vamos A ver Venga Rueda fuego Tú puedes Venga Cyplosion Tú puedes ganar Ya es la mejor forma Así es Lo he vencido Ahora tiene un Zubat Pues venga Hacerle lo mismo Esto es divertidísimo Hacer esto Me divierte mucho Spencer Ey No lo había visto Claro Es que va vestida de verde Y sabe a hierba Parece como un camaleón Un Crefairy al nivel 22 Muy bien Facilísimo Esta vez no me falló el teclado No me falló el teclado Y me Ufó Puño Trueno En vez de Un Ruedo Fuego A ver Pershing Berries Esa me da esa kick Esas te curaban de la confusión Ostia ¿Qué pasó? Primero suena como si hubieras hablado con algo Y después suena como si se corriera una cuerda Vamos a utilizar por aquí el Salestate Porque por aquí hay un montón de glitches Un Center del nivel 15 Pues vamos a utilizarle Ruedo Fuego y hasta afuera Sí, tengo Pokémon Bueno, mis Pokémon son comunes Pero son muy poderosos Y no cuenta que sean raros Cuenta que sean poderosos Y todos estos que dicen que los legendarios Fueron los mejores ¿Sabes cómo los llamo yo? Noobs Son Noobs Y nada más que Noobs Ah, esta parte de los juegos es mi favorita Os explico por qué Porque el Pokémon Shiny Gold Se me inspiró Bueno, yo vi el Pokémon Shiny Gold Aunque da un episodio del Pokémon Shiny Gold De ver Fox El que jugaba por esta zona Aquí los eran buenos tiempos Sergio, Gai Mira, es casualidad, eh Porque también el compañero ese que tengo yo en clase Sergio también se chulea bastante De que mis vídeos son una mierda Pero él, sin embargo, no tiene ningún vídeo Joder Es irónico que en este colegio Haga un amigo Bueno, haga un enemigo enorme Que sea Sergio En cambio, en mi viejo colegio Tenía un amigo que se llamaba Sergio Con el que me llevaba de puta madre Me llevaba genial con él Y ahora vengo a este colegio Y me doy con otro Sergio Que es un imbécil Coño Es que vaya Vaya mal humor que me da esto Venga, corte Ya está Vencido Bueno Pues Vamos a cambiar de Pokémon Ahora Ahora que mi Pokémon está en nivel 41 Está bastante sobrenivelado Pues vamos a modificar el orden de mi equipo Ya ven este que tiene Empezó a coleccionar Pokémon Tiene un Slowbro nivel 21 Wow, es que mola Pero yo molo más Porque tengo ahí látigo cepa Para acabar con él por completo ¿Y cómo le puedo hacer esto? Puedo hacerlo porque él me desafió En el Pokémon Shiny Gold La música era la de Pueblo de la Banda Por aquí Espera Hace unos momentos Nos dijeron algo de que Estaban haciendo algo con los Magikarps No sé De que los Magikarps no eran nada Pero que los Gyarados Daban mucho dinero Ay madre Creo que los de Team Rocket Han hecho algo Me escapa Pero muchísimos que han hecho algo Odio esta música Magikarp No me gusta Ay madre 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 Por favor No me hagas esto A mí No me hace forma para pescar Bueno Pues vamos a enfrentar al Gyarados Rojo Ahora mismo Desde aquí Cortaré cualquier intento fallido Bueno Pues vamos a ver Si podemos enfrentarlo Y venderlo Ay ¿Qué recuerdos tengo ahora De Spirit of Steel Viendo sus vídeos Mejor He tenido que ir setear Porque me lo he cargado ¿Vale? Lo siento No os preocupéis Ahora mismo lo enfrento Sí Ahora es macho Las otras veces era hembra Pero me lo cargué Venga Oh No es más rápido que yo Es más rápido Y me ha quitado un montón de vida Con ese ataque De Furia Dragón Madre mía Este Pokémon es resistente A ver ¿Qué le haces a este? A ver ¡Uy! Me está quitando un montón de vida Hácelo al Garroqui Si puedes Oh no Ahora está confuso Podría matarse En cualquier momento Evitemos que eso pase Venga Great Gold ¡No! ¡Mierda! Hola a todos Ahora tengo 78 años Porque he intentado pasarme esto Y no funcionó Esperé así 78 años Es broma Solamente lo he intentado Como unas 74 veces A ver si ahora lo consigo No mierda Ahora es hembra Coño de la madre Coño con el puto ¡Mierda de mierda! ¡Hostia! Como unos 79 intentos Que llevo con él ¡Hombre! Pero por favor Ahora es macho Y como te mueras Me voy a cagar En tus muertos Hijo de gran puta Mal parido De mierda Me voy a dar un ataque de locura Como no lo consiga Furia dragón Golpe eso que me mosquea Ataque golpe Porque luego se confunde Oh no te vas a tocar los cojones ahora ¿Eh? Por favor No pero que te he dicho yo a ti Venga Una Dos Tres ¡Al fin lo he atrapado! ¡Hombre! ¡Por favor! Impresionante Es que Me cago en los muertos Hijo de la gran puta Que Los parió todos en serie ¡Joder! Anda Que lo puse en español Está en inglés ¡Ey! Aquí está Lance Y hay que hablar con él Sí Están haciendo Están haciendo algo con Están haciendo algo en Pueblo Mahogany Ahora mismo no me acuerdo El nombre Y Están haciendo algo Para que los Pokémon Evolucionen Los Magikars Evolucionen Bueno pues Esto va a ser todo el episodio Y hasta el próximo vídeo